Hola amigos, recordarán ustedes a Sergio Mico. Sergio Mico en el último tiempo ha sido presentado casi como una gran víctima. Le han hecho homenajes, donde ha participado el expresidente de la República, Ricardo Lago. Han participado personas hasta la derecha en algunos homenajes. Y se olvidan de todo lo malo que hizo Sergio Mico. Resulta que ahora Sergio Mico fue increpado en la Universidad de Chile, donde lo trataron de traidor, de cómplice, etc. Entonces a Sergio Mico se le está dando vuelta la tortilla, se le dieron vuelta a los angelitos, a esos mismos angelitos a los cuales él protegió. No pueden censurar a nadie. ¡Esta es la casa de Gando! ¡Cómplice! 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 Yo recuerdo cuando en la época de la insurrección sucia octubrista, Sergio Mico le hacía la vida imposible a los carabineros que estaban tratando solamente de imponer el orden a los carabineros y también a la publicidad de investigaciones. Por ejemplo, el martes 19 de noviembre, que fue un día después de que comenzara la insurrección, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, se reunía con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao. En esa oportunidad se abordaron la situación de los abusos que se vivían en Chile. ¿Y a qué abuso se refería Sergio Mico cuando se reunió con este director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la labor que estaban tratando de hacer los carabineros? Cuando los carabineros recibían bombas, molotov, ataques, cuando los subversivos, los anarquistas estaban destruyendo toda la ciudad prácticamente, cuando estaban saqueando todos los negocios, cuando estaban quemando el metro, etcétera, cuando sembraban el terror en diferentes puntos de nuestro país. Y los carabineros allí estaban de pie tratando de sostener el Estado de Derecho. ¿Qué hacía? Sergio Mico se reunía con el director, con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, en el marco de la visita técnica que ese último realizaba a Chile. Y en esa oportunidad, obviamente, Sergio Mico le entregaba informe en relación a los abusos que seguían en Chile. Posteriormente, recuerdan ustedes cuando, después que ya había pasado lo máximo de la situación octubrista, en una oportunidad que Sergio Mico dijo que en la estación Baqueano del metro había casi un centro de tortura y después tuvo que pedir perdón a todos los detectives en una situación que quedó inmortalizada por la intervención del entonces director de la PDI. Me pareció de una absoluta irresponsabilidad que sin verificar los datos se entregue a la ciudadanía en un momento de cervecencia donde hay mucha intranquilidad, se le entregue información errada. Quiero decirle al señor del Instituto que lo hago esto en representación de mi gente. Usted me pide disculpas a mí, usted tiene que pedirle disculpas a Chile, tiene que pedirle disculpas también a los 12.700 detectives y a la inmensa mayoría que nos apoya en cada encuesta que hace a favor de nosotros. Tenemos una alta credibilidad y no voy a aceptar que nadie nos venga a echar a perder todo el trabajo que hemos hecho desde los últimos 20 años. Entonces, frente a toda esta situación y a todo lo que se vivió posteriormente con Sergio Mico, ahora cuando ya el país está más tranquilo, que lo han tratado de pintar como que fue el gran, el idealista, el que respetó absolutamente todo, prácticamente el que salvó al gobierno de Sebastián Piñera. Finalmente el gobierno de Sebastián Piñera no cayó porque no fueron capaces simplemente de derrocarlo, no porque Sergio Mico ahí haya puesto el pecho a las balas. Entonces ahora, ¿qué está viviendo Sergio Mico? Que, por ejemplo, ahora esos angelitos que a los cuales él apoyaba, se le dieron vuelta y ahora lo tratan como cómplice por el lado nuestro. Nuestro ya, en realidad cuando digo nuestro ya, no sé si todos se suman a esta condena que tuvimos nosotros en particular en contra de la actitud que tuvo Sergio Mico durante la revolución nocturista que fue finalmente de obstruir, de desacreditar, de atornillar en contra, al revés como se dice acá en Chile, en buen chileno, contra la labor que realizaban los carabineros. Quiero pedir en forma especial que pongan en los comentarios cuál es la opinión que harían ustedes de Sergio Mico. También posteriormente vamos a hacer una encuesta para ver qué piensan ustedes de Sergio Mico. Bueno queridos amigos, nos estamos viendo. ¡Gracias!